Bendiga a nuestro amado pastor Hugo Albornoz, hermano, que se encuentra junto con nosotros. Amados hermanos, para nosotros es una bendición tener a nuestro pastor en este lugar, amados hermanos. Como siempre, de verdad, le extrañamos y para nosotros es un gozo, una alegría el poder tenerle aquí. Así es que yo le invito a que usted levante su manito al cielo para estar recibiendo a nuestro amado pastor y usted haga de toda la gloria al Señor. ¡Gloria a Dios! 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 ¡A su nombre! ¡Palmas de alabanza al Señor, amados hermanos! Y dejamos en este lugar a nuestro pastor. ¡Gloria al Señor! ¡Dios les bendiga, hermanos! ¡Tomen su asiento! ¡Dios les bendiga! ¡Gloria al Señor! ¡Bendito sea su nombre! ¡Qué gozo de verle, alegría! ¡Poder ver al pueblo del Señor! ¡Bendito sea el nombre del Señor para siempre! ¡Una bendición poder estar aquí con ustedes! ¡Súbalo un poquito! Poder estar con ustedes aquí, amados hermanos, en la casa del Señor. Bueno, la mayoría de ustedes están conectados a través de la internet y han podido ver, ¿cierto? Las bendiciones que Dios nos dio allá en Perú. Tuvimos dos días de prédica y fueron de bendición porque muchas almas vinieron a los pies de Cristo. Escuché unos testimonios, pero tremendos de la gente. Se acercaban, decían, pastor, yo nunca había entregado mi vida a Cristo, decían. Yo siento que desde hoy las cosas van a cambiar. Todos tenían una experiencia vivida ahí, amados hermanos, al pasar al frente. Para nosotros es muy importante, bíblicamente, la oración de fe, la oración del penitente. Creo que el primer día fueron más de 100 personas. Una hermana que llevaba la contabilidad al día siguiente nos dijo que habían contabilizado, de la gente que la anotaron, más de 150 personas que se entregaron en el primer día. Y el segundo día, y el segundo día, amados hermanos, creo que fueron 129 personas que pasaron al frente a reconciliarse con Cristo. Y el lugar donde yo estaba es muy humilde, amados hermanos. Y yo creo que mientras más humilde el lugar, más necesidad hay. Porque cuando la gente tiene plata, está bien acomodada, bueno, auto, la gente no busca de Dios, no le importa. Pero cuando hay necesidad, a veces hasta para la comida. Entonces, amados hermanos, el corazón parece que está más presto a oír la palabra del Señor y a reconciliarse con Dios. Así que, amados hermanos, fue una tremenda experiencia, una bendición. Yo comencé mi viaje hoy día, me levanté a las 3 de la mañana, pasadito a las 3 de la mañana, me había acostado a las 2 y media una. Y a las 3 de la mañana y pasadito me levanté a preparar la maleta. Estaba bien cansado anoche, después de la campaña. Y a las 4 de la mañana pasaron a recogerme para llevarme una hora y media más allá, llegar a Chiclayo, y allá iba a tomar el avión. Así que, amados hermanos, ahí esperé. Salió el avión a las 7 de la mañana, pero hay que estar dos horas antes. Así que fue bien sacrificado el viaje, pero me gustó mucho poder apoyar a los hermanos. Los hermanos de Perú son gente muy humilde y yo los quiero bastante porque es gente trabajadora como ellos solos, hermanos. Ellos aman la obra del Señor y para la gloria del Eterno. Ellos no pudieron darme ni la mitad del boleto, hermanos, porque mi boleto por la temporada alta costó caro, costó como un millón 100 ida y vuelta allá donde tenía que llegar. Y los hermanos, amados hermanos, juntaron 500 dólares antes para que yo fuera, para que ustedes sepan que, porque alguien, ¿se acuerda usted cuando yo viajo a Estados Unidos? ¿Cómo hablan? Y que raro, hoy día no habló nadie, bro. Están todos calladitos. ¿Ves que cuando, Dios bendiga a los del audio? Gloria al Señor. Cuando yo vengo desde Estados Unidos, ¿sabe cómo hace? Ah, ahí viene cargado, ahí anda, fue a buscar dinero y ahora nadie dijo nada. ¿Cierto? Ahora tenían que haber dicho algo, bro. No, no dicen nada, no dicen nada. Entonces, cuando yo iba para Venezuela antes, nunca dijeron nada. Cuando vamos a un país, amados hermanos, que no tiene una buena economía, como un país más desarrollado que es Estados Unidos, ahí nadie dice nada. Gloria al Señor. Entonces, entre todos ellos, juntaron una ofrenda para mí y la cambiaron a dólar y fueron 200 dólares. 100 por cada día. Más 500 que me habían dado para el boleto, hicieron en total 700. Y mi pasaje costó 1.100.000. ¿Cuánto tenemos de diferencia? 400 para que ustedes sepan que corrieron por mi parte y tengo que pagarlos. Entonces, amados hermanos, ¿qué quiero decirles? Porque nunca, nunca, nunca creo que le he dicho a la iglesia cuánto vale un boleto, cuánto gasté, cuánto me dieron. Nunca. Y hoy día sentí decírselos porque quiero que sepan, amados hermanos, que a veces no es fácil y yo creo que cualquiera que lo invitan a predicar y le dicen, pero no tenemos para todo el boleto. Yo creo que a cualquiera se le va el gozo y dice, no, 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 no. No, hablemos en serio. O sea, me paga usted mi boleto y me tiene que dar su buena ofrenda. Pero yo les dije a ustedes, yo amo a mis hermanos de Perú porque veo el esfuerzo de ellos y gloria al Señor. Y pude predicar con ellos para la gloria del Señor. Vean el niño, vean el niño, hermana. Tiene que atenderlo, no lo deje llorar todo el rato. Tiene que darle un chupete, métale algo, hay una mamadera, paselo, gloria al Señor. Pero vi, amado hermano, una bendición tremenda. ¿Sabe cuál es el pago de uno como predicador? Las almas. El ver esos testimonios preciosos, venir la gente al frente, aceptar a Cristo. Estamos más que pagados. Y cuando a uno le toca, porque algún día le va a tocar a usted viajar, entonces yo lo que le estoy contando le va a servir de experiencia. Cuando a uno lo invitan, y es un lugar de escasos recursos, y uno tiene que viajar, y no hay dinero para, amado hermano, a veces ni para el boleto, como me ha tocado otras veces, a mí me ha tocado otras veces viajar, y no hay para el boleto. Creo que viajé varias veces a Venezuela, y nunca se me pagó el boleto. Nunca pudieron los hermanos darme para un boleto, porque era ilógico. Si allá el sueldo base del mes, eran dos dólares y algo, en el tiempo más crítico. Imagínense pagar un vuelo que valía más de mil dólares para allá. ¿Quién lo iba a pagar? Tenía que haberlo pagado más duro. Santo es el Señor. Así que, amado hermano, todas las veces que fuimos, costeamos con los hermanos, no yo solo, con los hermanos que me ayudaban, se acercaban y me ayudaban, en aquel tiempo allá en Ecuador, y pudimos costear siempre los viajes para ir a predicar la palabra del Señor. Voy a compartir la palabra con ustedes en Santiago. Santiago es uno de los últimos libros de la Biblia, está después de Hebreos, para los hermanos más nuevos. gloria al Señor. Se escucha raro el audio. Seguimos con los mismos problemas del audio. Se escucha, parece que tiene un efecto, algo le pusieron, un efecto. A mí no me gusta ningún efecto, como natural, como es. Quítenle un poquito el peso, el que le dieron de peso, quítenle un poquitito. Santiago capítulo 5, amados hermanos. ¿Ves? Mira. Tiene demasiado. Tenés que quitarle, bajarle un poquito el volumen en el altar. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito sea su santo nombre. Oiga, allá los hermanos de Perú habían llevado un, ¿cómo se llama este? Un grupo de alabanza, y cantaban como Iyapu. Cantaban como Iyapu esto, se mandaron una. Santos, el primer día les dije, y más encima no tienen ni Biblia, estos están ahí. Yo dije, ya me van a echar de aquí ya. Pero gracias al Señor que recibieron la corrección. Y el pastor que me invitó después habló conmigo y me dijo, así entendemos aquí. Gloria a Dios. Así entendemos, dijo. Ya. Con eso estamos al otro lado, dije yo. ¿Lo encontraron, hermanos? Santiago, capítulo 5. Gloria al Señor. Santiago, capítulo 5, y versículo 7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Amén y Amén. Oremos al Señor para que Dios nos dé su palabra. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias, Padre Celestial, por esta tarde, este momento, esta bendición de estar, Dios mío, aquí en tu casa de oración. Yo te pido, Padre, que por amor de tu nombre use mi vida para entregar esta palabra a mis hermanos. Dios mío, nos hemos reunido. Padre Celestial a escuchar tu palabra. Nos hemos reunido, Dios mío, a escuchar tu voz. Dios mío, la enseñanza, la palabra, porque lo necesitamos. Dios mío, Padre, usa mi vida para entregar esta palabra a mis hermanos y que mientras predicamos, Dios mío, Padre amado, tú añadas bendición a esta palabra, sanidad, liberación, restauración, en el nombre de Jesús. y yo predicaré, Dios mío, y no lo haré para mi gloria, sino para la tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. La gloria del Señor, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Tomen su asiento, amados hermanos. bendito sea el nombre del Señor para siempre. Cristo vive. Gloria al Señor. Bendito sea su santo nombre. Aquí, en este capítulo, amados hermanos, que hoy día hemos leído, Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo. Este Santiago es hijo de María y es hijo de José. Por eso es medio hermano, ¿cómo se dice hermano político? Son hermanos de la misma madre, pero diferentes padres. Porque Cristo es el hijo del Dios viviente. y Santiago es hijo de María, pero hijo de José. Él le habla, amados hermanos, a los creyentes acerca de la venida del Señor y nos pide que tengamos paciencia. Dice que tengamos paciencia hasta la venida del Señor y pone como ejemplo la paciencia del labrador. La paciencia del labrador que el labrador tiene que esperar la lluvia, santo es el Señor. Así también nosotros esperamos la venida del Señor. El labrador espera la lluvia, amados hermanos, para que la siembra pueda en algún momento crecer, dar fruto y el cosechar de lo que ha sembrado. Gloria al Señor para siempre. O sea que para cosechar, me lo apagaron aquí arriba parece, para cosechar primero hay que trabajar. Anoten 2 Timoteo capítulo 2 verso 6, se arregló completamente. Gracias hermanos, le dan un poquito más y estamos. 2 Timoteo 2 6, Lucas 20 verso 9. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 10. Yo pensaba en este tema de la venida del Señor porque aquí predicamos el domingo dos temas del arrebatamiento de la iglesia. ¿Se acuerdan amados hermanos? No podemos perder la línea de mensaje que traíamos. Estuvimos compartiendo acerca amados hermanos de la venida del Señor. Hablamos, les recuerdo para que se acuerden del tema. Dijimos que el apóstol Pablo no estaba hablando por cuenta propia ni de alguna persona en particular. Él estaba diciendo, él estaba diciendo, digo esto en palabras del Señor. Santo es el Señor para siempre. Cristo vive. Ay Dios santo, dios le palmas de alabanza al Señor. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo enseña acerca del arrebatamiento de la iglesia y de eso compartimos dos temas el domingo. La importancia, ¿cierto? De estar alerta esperando la venida del Señor. Le expliqué también cómo vendría el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahí ya nos refrescamos la memoria y nos acordamos acerca de la venida del Señor. Fíjense que hay hermanos nuevos en la iglesia que nunca han escuchado un tema del arrebatamiento. Hay hermanos nuevos que les pregunté, ¿usted sabe cómo es el arrebatamiento? No, yo siempre escucho a los hermanos decir Maranata y Cristo viene pero me la sé de memoria pero no tengo idea del arrebatamiento y es por eso que amado hermano nació en mi corazón orando al Señor de que me dé la palabra para poder compartir acerca de el arrebatamiento de la iglesia en aquel domingo pasado. Ahora, hay extremos que siempre son malos y que tenemos que, amados hermanos, tenemos que preocuparnos. hay un extremo porque yo pensaba en esto, ¿qué hacemos mientras el Señor viene? Usted le puede enseñar a una persona, a los nuevos le puede enseñar, amados hermanos, acerca del arrebatamiento de la iglesia y esa persona se va a poner a buscar de Dios, va a estar alerta porque quiere irse con el Señor Jesucristo. Va a buscar del Señor, se va a meter en ayuno, va a buscar de Dios en oración, en la palabra, se va a ir al cerro, pero hay un extremo. ¿Cuál es el extremo? Lo que le pasó a los hermanos, por ejemplo, de la iglesia de los tesalonicenses, que Pablo habló tanto del arrebatamiento en la primera carta que tuvo que escribir una segunda carta porque los hermanos se fueron a un extremo y ya no querían ni trabajar. Entonces, como ellos se excusaban diciendo, no, lo que pasa es que estamos esperando al Señor, aquí vamos a dejar los trabajos, no nos preocupamos más de pagar cuentas, no pago más la luz, el agua, no trabajo, más porque Cristo viene, entonces me dedico solo a buscar de Dios y Pablo tiene que escribir la segunda de tesalonicenses y advertir a los hermanos y regañar a algunos porque seguramente a Pablo le habían dicho, oye, aquí en la iglesia hay unos vagos que ahora se pusieron a orar y a ayunar pero no quieren ni siquiera mover una silla en la iglesia. y entonces Pablo dice, hermano, el que no quiera trabajar, que no coma. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuál es la posición correcta en este tema? ¿Cuál es la postura correcta en el tema? La postura correcta, amado hermano, es que el creyente debe ser equilibrado. ¿A qué me refiero? A que mientras Cristo viene, ¿qué voy a hacer yo? Le dije recién, me vuelvo loco buscando del Señor y me aparto un cerro y me olvido de la esposa, los hijos, las cuentas, me olvido de mis responsabilidades pero estoy 100% con el Señor. Mientras Cristo viene, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tener un equilibrio. Yo debo estar alerta, es verdad. Yo debo estar pendiente, es verdad. Yo debo estar orando, es verdad. Debo estar velando, por supuesto, pero no puedo descuidar mis responsabilidades terrenales también. Porque también la Biblia me dice que si yo no proveo para los míos soy peor que un incrédulo y he negado la fe. Porque ¿cómo vamos a tener hermanos en la iglesia que no quieren hacer nada porque son demasiado santos? están buscando de Dios no lo toquen, no le hablen al ungido. Y a mí me preocupa que a veces amados hermanos en la iglesia hay una actitud como arrogante de algunos hermanos y de algunas hermanas que jamás la hemos visto en la iglesia hacer nada. no pueden mover una silla no pueden agarrar una escoba no pueden limpiar una mesa no pueden hacer nada nunca los veo detrás de un alma escribiendo sus nombres y hay algunas que se excusan y dicen que yo tengo bebé y las demás no tienen y que las demás se lo se lo dieron grande santo es el Señor ¿se puede predicar o no se puede predicar aquí hermanos? Entonces yo siempre creo que mientras Cristo viene debemos servir al Señor con un equilibrio ni muy espiritual hay al máximo para no olvidarme que tengo que pagar la luz en la casa que tengo que pagar la boleta del agua ni tampoco muy carnal acá muy materializado porque me puedo olvidar que Cristo viene ¿cuántos dicen amén hermanos? ahora ¿cómo debe ser el creyente? va trabajando y está velando él se acuerda de Cristo va en la micro se acuerda de Cristo está en el taxi se acuerda de Cristo ¿cuánto dicen amén hermanos? se levanta en la mañana y se presenta delante de Dios santo es el Señor se presenta delante de Dios se sube un carro se presenta delante de Dios andamos en la obra nos podemos volver sin darnos cuenta nos podemos volver como la iglesia de Éfeso la iglesia de Éfeso que era la iglesia más perfecta de todas pero adelante del Señor estaba caída y habían dejado su primer amor y ahí sí nos metemos en un problema grave porque el problema de eso que cuando uno se vuelve muy ordenado muy amado hermano preocupado de lo terrenal todo el mundo te encuentra bien y nadie tiene nada que decirte pero si escuchamos al Dios del cielo él sí tiene algo que decirnos la iglesia de Éfeso hacía obra social hacía apología defensa de la fe la iglesia de Éfeso tenía seis buenas obras tremendas tenía esto que leímos hoy día tenía paciencia ardo trabajo no has negado mi nombre pero una cosa tengo contra ti que has dejado tu primer amor ¿qué le puede pasar al creyente? el creyente puede caer en uno de estos extremos es como aquel que se preocupa tanto del templo de la puerta de la alfombra de la silla del micrófono del audio que ya no alaba a Dios no sabe ni a donde leyó la Biblia el pastor no busca de Dios por eso le decía a los de las cámaras a los que graban les decía hermanos tienen que hacer algo porque puede llegar un punto en el que ustedes vean esto como un trabajo y llegan corriendo a la iglesia no a orar agarrar el trípode agarrar el estabilizador agarrar los cables las cámaras a grabar y se perdió la esencia de esto que es amado hermano un corazón dispuesto para Dios hay que ser equilibrado yo puedo grabar yo puedo estar ahí pero yo tengo que estar atento a la palabra tengo que estar clamando en mi corazón si no puedo hablar y después que termino de grabar me meto en la presencia de Dios Cristo vive no han abierto la puerta ahí santo es el Señor que calor es aquí hermano abra la puerta si abran en todos los cultos en la hora de la palabra se abren todas las puertas ahora las tienen cerradas gloria al Señor dice este pasaje bíblico dice amado hermano que debemos tener paciencia tenemos que tener paciencia o sea aquí hay que afirmar el corazón hasta la venida del Señor anota algunos pasajes bíblicos Jeremías 17 verso 9 Salmo 119 versículo 11 y Proverbios 4 23 que difícil la paciencia que tremendo es desarrollar la paciencia a su nombre sea la gloria debemos tener paciencia miren lo que dice Lucas 21 verso 34 el propio Señor Jesucristo hablando dice mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan la faz de la tierra y ahora nos da el consejo velad velad pues en todo tiempo orando que se hay tenido por digno de escapar usted cuando ora le dice al Señor eso no Señor ten misericordia de mí ten misericordia de mí ayúdame a ser digno de escapar de lo que viene santo es el Señor que se hay tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del hijo del hombre la palabra paciencia en este pasaje bíblico que hemos leído hoy día hemos leído en Santiago la palabra paciencia viene del griego jupomone y significa constancia en las pruebas imagínese constancia en la prueba diccionario cristiano constancia en la prueba que es lo que es paciencia o sea no importa la prueba que esté pasando debo esperar sabe que una palabra al revés en la palabra fe cuando Cristo dice cuando el hijo del hombre vuelva a la tierra hallará fe en los hombres sabe como dice el griego dice cuando Cristo vuelva a la tierra quedará nombre que todavía confíen en Dios diciendo que la palabra fe significa confianza en Dios cuando Cristo venga todavía confiaremos en Dios santo es el Señor y esta palabra nos dice que debemos tener paciencia no va a faltar el que diga pero el que por qué no viene estamos orando usted no se meta en eso nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad dice la palabra eso lo sabe Dios y nadie más Cristo dice en Mateo 24 versos 36 el día y la hora nadie lo sabe ni aún los ángeles del cielo no que era un secreto de esos grandes no se le podía contar ni un ángel y por qué no se le puede contar un ángel porque se puede descarriar alguno si ya pasó con Lucifer se puede descarriar un ángel claro que puede si se descarrió la tercera aparte los ángeles en el cielo santo del Señor le creyeron al diablo se fueron con él entonces dijeron este secreto de estado nadie más solo el Padre lo sabe cuánto dice ahora alguien va a decir y Jesucristo lo sabe y el Espíritu Santo lo sabe pero si son uno es Dios ellos lo saben lo que sabe el Padre lo sabe el Hijo cuánto dicen amén entonces nos dice que debemos tener paciencia hasta la venida del Señor enfrentar las pruebas sin perder la fe en Dios la paciencia perfecciona el carácter del creyente le ha tocado pasar pruebas a lo mejor alguno dice no sabe que estoy súper tranquilo espérate sentadito que ya te viene porque a los que amamos la palabra constantemente nos llegan pruebas y en este caminar se buscan creyentes que sean capaces de sostenerse hasta en los momentos más adversos que le toquen vivir que significa esto que Dios busca creyentes en este tiempo mire en el tiempo que nosotros vivimos los creyentes no pueden ser creyentes teñeclas debilusos flacuyentos en la fe ¿por qué? porque vivimos en un mundo que te va a hacer pedazo tú das un paso allá afuera se burlan de ti los hermanos más cercanos estaban el domingo ¿cierto? cuando yo llegué de los primeros llegué que habían dos tres hermanos me voy bajando del auto afuera y empieza un grito un tipo a gritar un tatuado todo tatuado y empieza a gritar ¿sí o no? yo igual le respondí alaba lo que él vive porque como ya llevaba aquí un aro así de esos está rica la rueda de carreta él se empezó a burlar de la iglesia de las cosas de Dios y yo me le burlé del aro y ahí y ahí estábamos entonces le digo yo a los hermanos ¿y qué pasa con los hermanitos debiluchos que el diablo le grita Canuto llega terrible mala la iglesia turbado confundido estoy terrible probado pastor ¿qué te pasó? no es que hablé con un testigo Jehová y ahora no sé cuál es la verdad ¿cuál es la clase de creyente que necesitamos? mira hermano necesitamos gente que aunque se te pare el mismo diablo delante tuyo lo reprenda y sigas adelante en el nombre de Jesús se necesitan creyentes como Job que aunque te quiten todo que di en la calle siga llamando a Dios de qué manera esperamos al Señor con estabilidad con paciencia con coraje a Job le quitaron todo le pegaron lepra que es lo que tenía sarna dice la Biblia se rascaba con un pedazo de teja y ahí estaba y la mujer le decía maldice a Dios y muérete la mujer sabia la ayuda idónea ahí estaba oiga la mujer le dijo aún retienes tu integridad como diciendo hoy en este estado ya debería haber blasfemao y Job dijo como cualquier mujer fatua has hablado cualquier mujer boba torpe acaso recibiremos de Dios solo las bendiciones y no las pruebas no lo malo Jehová Dios Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito como sirve a Dios usted se necesitan creyentes todo terreno para que sirve un creyente pituco vaya a predicar ahí no que vaya no puedo yo me ensucié los zapatos no tiene que ser todo terreno santo es el Señor bendito sea Dios hermano mire nosotros predicamos una cosa desde el altar y cuando nos toca hacer abajo andamos con otras cosas cuántas veces decimos hermano póngale bueno hermano parece firme en las pruebas hermano y cuando a él le viene una prueba hermano vive Jehová conozco a algunos que predican pero que hay que darle con todo hay que pararse fuerte en las pruebas y cuando les llega una prueba a ellos o sea el evangelio de ellos no es un evangelio amado hermano experimentado en ellos es algo teórico es algo que escucharon si hay alguno que le ponen una predica Gigi Ávila y después la predican ellos salen allá y dicen hermanos y amigos y salen a predicar hermanos no han vivido nada no han experimentado nada por eso a mí me gusta que prediquen los hermanos que han experimentado cosas aquellos que han pasado por esos túneles oscuros a veces y han sobrevivido aquellos que han pasado momentos difíciles económicamente me gusta escucharlos ¿cuántos dicen amén hermanos? ¿para qué queremos creyentes elevados espiritualmente? como estamos en Perú y los hermanos no es que él anda en otro nivel está molestando no es que él anda en otro nivel espiritual no hermanos ¿para qué? ¿usted vio cómo es Cristo en la Biblia? ¿cómo era nuestro Señor? se sentaba en la mesa los pecadores lo acusaban en toda la casa de Mateo en toda la casa de saqueo este este si fuera de verdad le dijeron este si fuera de verdad ¿sabría quién es esa que le está mojando los pies con las lágrimas? esta es la ramera de toda la ciudad todos la conocen y el que es profeta no sabe y Cristo lo estaba escuchando aquí adentro yo entré a esta casa nadie me lavó los pies dijo el maestro yo entré y esta mujer desde que entré no ha cesado de clamar ahí oiga que lindo gloria a Dios para siempre a su nombre mi actitud mientras Cristo viene hay que seguir adelante hay que seguir trabajando vamos a orar vamos a ayunar vamos a leer la palabra vamos a hacer vigilia pero hay que seguir amando las almas hay que seguir buscando a los perdidos hay que seguir pagando las cuentas hay que seguir trabajando hay ensayos de coro pastor ahí tiene que estar el corista imagínense un corista diga no yo no puedo ir porque puede venir Cristo yo estoy orando oye ven a prenderte la nota después andáis tocando por otra nota ¿me entienden o no hermano? hay que ser equilibrado lleno del poder de Dios pero responsable responsable trabajando pagando ¿cuántos dicen amén hermano? sustentando apoyando clamando a Dios bendito sea su nombre Cristo vive fíjense que la paciencia es uno de los rasgos del fruto del espíritu y debe ser vital en la vida del creyente sobre todo en estos días que vivimos días tan complicados yo a veces miro a algunos hermanos digo anda un chisme por ahí anda esto pasa esto no van a aguantar uno mira a algunos no van a aguantar y de ahí los veo venir al culto de nuevo medio medio así agachado ya pero vienen al culto digo gloria a Dios yo oro por algunos de aquí a veces oro oro en general por todo pero a veces oro por algunos en especial y le digo Dios mío este parece que quiere renunciar este otro parece que anda que tira la toalla padre sosténlo fortalécelo hazlo entender bendito sea Dios la paciencia que dice es uno de los frutos del espíritu la paciencia y amado hermano cultivar paciencia no es fácil el problema es que cuando tú pides paciencia señor dame paciencia te mandan unas pruebas para que aprendáis a tener paciencia ahí está el problema dame paciencia pero dame la hora santo es el señor hermano impacientes en ninguna parte desarrollan paciencia ni para hacer una fila en el banco hoy van a hacer un pago miran a la viejita más débil ya ahí voy yo dice no tienen paciencia para nada a veces hermano nos suceden cosas y en esas cosas en esas pruebas hay que desarrollar la paciencia porque a veces Dios te está probando para ponerte en algo mejor santo es el señor Cristo vive Gálatas 5.22 Lucas 21.19 estamos hablando de la paciencia que dice Santiago cuánta gente hoy día Gálatas 5.22 Lucas 21.19 cuánta gente amado hermano ya se cansó de esperar al señor yo les decía el domingo pasado que es muy difícil pero muy re difícil que hoy escuchemos los pastores predicar un mensaje del arrebatamiento así completo que sea del arrebatamiento no le encuentran brillo parece que no les gusta oiga ponga predicaciones y no escucha parece que parece que ya no lo predican ¿por qué? porque se está perdiendo la paciencia hasta la venida del señor y el creyente constantemente debe acordarse que el señor puede venir en cualquier momento a su nombre no están aguardando con paciencia la venida del señor les va mal ya no creo que cristo venga ven cualquier problema dudan de todo la biblia habla de otro que se burla los burladores diciendo ¿dónde está la promesa de su advenimiento? o sea hay gente que ya lisa y llanamente amados hermanos se burla de la venida del señor porque ellos dicen todas las cosas desde el inicio hasta hoy están igual la luna el sol está ahí mismo la atmósfera está ahí mismo la tierra sigue girando ahí mismo pero ellos ignoran ¿cuántos dicen amén hermanos? ignoran que para Dios un día es como mil años y mil años es como un día la venida del señor está cerca entonces en cuanto a la venida del señor en cuanto a la venida del señor nosotros amados hermanos no solo debemos preocuparnos de esperarlo sino de como lo estamos esperando lean Mateo 24 verso 46 lindo el pasaje hermano dice la palabra Mateo 24 verso 46 en adelante dice bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya siendo así mire no dice lo hay ahí orando lo hay solo ayunando y lo hay encerrado en un cuarto no me quiero contaminar con esta chumma y se va a encerrar en un cuarto solo a esperar a Cristo no Cristo no te mandó arrancar del mundo Cristo te mandó ir al mundo y predicar el evangelio bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya siendo así de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá pero si aquel siervo malo digiere en su corazón fíjense que ese mensaje amados hermanos él no lo dice con la boca porque con la boca la mayoría dicen Cristo viene pero aquí dice si aquel siervo digiere en su corazón usted ha hablado algo ahí adentro y nadie lo sabe pero usted ya aquí dice si aquel siervo malo digiere en su corazón mi señor tarda en venir y como el Dios del cielo escudriña la mente y el corazón mi señor tarda en venir y comenzale a golpear a su consiervo y a comer y a beber con los borrazos dice vendrá el señor de aquel siervo en el día que este no lo espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas fíjense que los hipócritas tienen un lugar especial en el castigo y dice allí será el lloro y el crujir de dientes mientras Cristo viene que hacemos como lo esperamos vamos a seguir en esa actitud cómoda no si estoy orando pastor pero es que no te veo en ninguna parte trabajando y en que puedo trabajar pero si Dios te puso aquí tienes que unirte al grupo que trabaja como no te van a dar ganas de venir a hacer así un día como un día no vaya a ponerte ahí hermano me pueden poner a mí a orar por un alma hermano le ayudo económicamente con el plan de teléfono que llaman a la gente un día los hermanos me dijeron que en un día llamaron 80 almas 80 personas hay listas de cientos y cientos y cientos de personas que hemos ganado para Cristo con el tiempo y hay que llamarlos yo les hablé a ellos la semana pasada que vamos a seleccionar la gente los que no quieren venir a un lado los que están complicados pero quieren venir están probados en otro los que están viniendo en otro y así trabajamos con las almas y usted hace algo no yo voy el domingo viene el domingo viene un puro culto y llega atrasado y alguno el domingo viene el puro domingo y cuando vamos a pasar la ofrenda se va que compromiso es ese con la obra de Dios si Dios lo tiene aquí dispóngase a trabajar en la obra de Dios acérquese a los hermanos más activos de la iglesia a los más ancianos a los más que trabajan y le dice usted en qué me meto en qué trabajo mientras Cristo viene yo tengo que trabajar se nos aproxima en trabajo en la obra vamos a hacer algo vamos a ayudar en algo vamos a orar al Señor vamos a presentarnos delante del Señor vamos a decirle al Señor Señor necesito pedirte perdón cada uno sabe verdad Señor no he estado activando lo mejor estoy en la iglesia y no estoy ayudando en nada tú me pusiste en esta congregación tú me pusiste en esta grey y Dios mío de verdad que no me estoy preocupando vamos dile al Señor Señor yo quiero ser un aporte yo quiero Dios mío sumar no restar yo quiero ser de bendición no de piedra de tropiezo que lindo cuando alguien suma que lindo cuando alguien es de bendición para la congregación que lindo cuando el pastor puede decir al hermano nuevo hermano nuevo júntese con aquel hermano que es de bendición en la obra ese hermano no da problemas ese hermano es sometido es sujeto es un hermano que no es de doble ánimo Señor vamos a tu presencia en esta noche te damos muchas gracias Padre gracias por esta palabra que hemos Dios mío compartido esta palabra nos habla a todos Señor y es verdad Dios mío mientras Cristo viene que haremos como lo estaremos esperando Dios mío a veces nos excusamos y que solo en lo espiritual en lo espiritual en lo espiritual y a veces ni eso hacemos a veces son excusas cuando alguien dice estoy orando y por eso no puedo venir a ayudar no puedo ayudar a llevar equipo a la plaza no puedo ayudar en el evangelismo no puedo ayudar en esto en esto otro ten misericordia Señor perdónanos y ayúdanos Dios mío por misericordia a servirte de corazón no al ojo sino Dios mío Padre Celestial como para el Señor bendiga nuestras vidas ayúdanos Dios mío te damos muchas gracias por este culto Dios mío por poder recibir tu palabra y te pedimos que nos levantes de esta oración en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén y amén le damos la gloria al Señor hermanos gloria a Dios 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 para siempre amén